Durante la Segunda Guerra Mundial, México comenzó a incautar barcos de los países de El Eje, que se encontraban en sus aguas arriesgando su soberanía. Alemania en respuesta hostiliza las embarcaciones mexicanas, perpetrando hundimientos de cargueros y petroleros mexicanos con ataques de submarinos U-Bot a los barcos Potrero del Llano y Faja de Oro. El presidente Emanuel Ávila Camacho solicitó al Congreso de la Unión la declaración de estado de guerra el 28 de mayo de 1942, argumentando que el hundimiento de las embarcaciones mexicanas y la actitud antifascista que el país mantenía y las protestas realizadas ante los abusos, invasiones y agresiones por los países del Eje, obligaban a México a tomar esta resolución. Como consecuencia, el 8 de mayo de 1944 se anunció la participación directa de tropas mexicanas en las acciones bélicas mediante la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, el Escuadrón 201, destinado al frente del Pacífico para combatir a las fuerzas japonesas, las que tomaron acción en Formosa y Filipinas, escribiendo una página más en la historia de la defensa de la soberanía mexicana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!